Música Yo camino te quiero, con agua bien te río Caminaba un anciano, tu y chique ya freí, oh gloria A su bendita pared y gloria, gloria recién nací, oh gloria Música Llegaron a un beso, para pedir votada Y en el solero y trazo, vida y celana llegaba gloria A su bendita pared y gloria, gloria recién nací, oh gloria Música Yo no voy a ir votada, yo no voy a ir votada A la voz de la noche, a mujer para salvadoria A su bendita pared y gloria, gloria recién nací, oh gloria Música Los caminos se hicieron con agua, viento y frío Esta bienvenida, con el coro de villancicos De la Cátedra de Flamencología de Jerez Dirigido entonces por el gran Manuel Fernández Molina Parrilla de Jerez En la colección de la extinta caja de ahorro Que fue un antes y un después En el ámbito de la música navideña En el mundo flamenco hablo, por supuesto Y es que este coro de villancicos Pues es una idónea bienvenida Ya que es un buen ejemplo De cómo se ha querido patrimonializar Un cuerpo lírico Que era tradicional, folclórico y colectivo Y se le han puesto nombres y apellidos Es un villancico al cual se le ha ratulado Como villancico jerezano Como villancico del niño gloria Pero realmente, pues este romance De corte religioso y narrativo De la Navidad Ya recorría todo el país Y el mundo hispánico Se puede decir En pliegos de cordel Esos pliegos que vendían los ciegos En algunas plazas y esquinas Y entonces circulaba Pues como un romance Prácticamente hispánico No tenía una localización determinada A ningún artista determinado Y es un buen ejemplo, decía En el sentido en el que Cuando un artista Lo populariza Pues se le da su atribución Esto no puede servir Para otras muchas cosas del flamenco Sea como fuere Hay una curiosidad inicial Y es que este villancico Como digo De toda la geografía nacional Quedó ubicado en Jerez Y en un artista que lo graba En 1929 Que es el niño Ricardo Para el sello Regal Como curiosidad decir Pues que el villancico De ámbito geográfico nacional Por así decirlo Va a terminar siendo Pues tomando el nombre Del artista que lo populariza Y curiosamente El artista que lo populariza Recibe el nombre Del escribillo del villancico Por ahí de repetir Gloria Recién nacido Niño Gloria Pues quedó ese niño Gloria Vamos a escuchar La versión original De 1929 Para la casa Regal Y con la guitarra De niño Ricardo Este fragmento Del villancico Que deja grabado Rafael Ramos Antunes ¡Gracias! Llegaron a un Grymcans Arán Y ese señor Ramos Antunes Y Bájera Que da más agitución Y a su bendita Vale Victoria Gloria Recién Nací A Gloria Si trae un de dinero, toda la casa es tuya, pero si no lo sale, no he costado a ninguna gloria, y a tu vecindad vale victoria, gloria recién nacía, gloria. ¡Gloria! Padre dile que vaya, donde yo he mandado, que recién nacido quiere, que feliz y gloria quitará gloria, y a tu vecindad vale victoria, gloria recién nacía, gloria. Una melodía esta a la que por cierto se le sacó un gran partido Han sido muchísimos, muchísimos los artistas que han grabado esta melodía con distintas letras Incluso en la guitarra de concierto Porque Agustín Castellón Sabica le dedica unos toques solistas por bulería Que además incorpora en su guitarra solista junto a otras variaciones Escuchamos a Agustín Castellón 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Ya en cuestiones más modernas los tenemos en Antonio Mairena, en Adela La Chaqueta, en José Mercé, en El Romerito que lo graba en el Cantajeré. Bueno, este villancico ha sido muy explotado porque es realmente muy de corte religioso. Ya sabemos que hay otros villancicos que tienen una temática diversa. Uno de los que grabó con esta música, pero con otra letra, fue un hombre muy adscrito a la Navidad flamenca. Hablamos de Canaleja de Puerto Real, quien con la guitarra de Vicente Granaino grabó esta estrella de Belén con música de Los Caminos Se Hicieron. ¡Suscríbete al canal! Una estrella muy hermosa del horizonte salió, ya avisa a los reyes magos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O se va a lavar la prenda del río de San Andrés? ¿A dónde va Virgen María? Con esa vela en la mano ¿A dónde va Virgen María? Con esa vela en la mano Voy a misa de París Conmigo soberano, con el baloteo Palillo y dejo que me contoneo Adiós que me voy Arandilla, arandilla del moroso Y yo traigo higos, yo traigo pasas Yo requesones, yo la miel blanca Para que el niño pase feliz en España Y es que como hemos dicho en muchas ocasiones Una cosa es la zambomba como celebración colectiva folclórica navideña Y otra cosa es cuando hay un acercamiento por parte del artista Y casi todos los grandes del flamenco lo hicieron a la temática navideña Por eso es diferente la Navidad de los flamencos a lo que es la propia zambomba Como es el caso de Pastora María Pavón Cruz, la niña de los peines Que graba una particular anunciación Con Melchor de Marchena la guitarra Y que se tituló en origen Bulerías de Navidad Olé Olé por los balcones del cielo se asoma Santa Isabel por los balcones del cielo se asoma Santa Isabel la noche de la noche que para jugar ni niño nace y para adorar adoremos ya el padre y al hijo de las tres personas de la trilía la noche nace el niño y es mentira que no nace ya son las ceremonias que todos los años le hacen y para Belén caminaba la Virgen María con el patriarca Señor San José y para adorar adoremos ya el padre y al hijo de las tres personas de la trilía que no ha visto una pasada cubierta de ricas piedras y cubierta de ricas piedras por carón y quitaron puestas y una vasita de laura verde y y y y y y y Y en este encadenado, Pastora nos lleva a su marido Pepe Pinto. Es curioso que Pepe se desmarca de las melodías propias de los villancicos tradicionales para acometer nada menos que un villancico por fanbango y dedicado a los Reyes Magos, junto a recitado y algún fragmento por bulería. Con la guitarra de Melchor en 1946 y ya se ponía en el disco original Creación, de Pepe Pinto. Vienen bajando por los caminos del cielo, los Reyes vienen bajando y en bolsas de tercios pelo, a los niños van llevando bombones y caramelos. Bombones y caramelos que en la noche de los Reyes son las lágrimas del cielo. También encontramos casi 20 años más tarde en nuestros archivos unos fanbangos de Navidad en Rafael Farina, en su disco de 1963, Cante Navideño, con la guitarra de Serranito. Farina tenía una voz y un eco flamenquísimo y que además se acercó de esta manera con un EP al mundo de la Navidad. Jirgueros y señores Enigual neocristianos Jirgueros y señores Cantan con trinos de amores Estudios y señores Y todos somos el pan Porque razas Y colores El cancho al amanecer canta la aurora temprana el gallo al amanecer y la vida gitana con su eposo San José al niño le canta la nana ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay